Bienvenidos, mis queridos niños y niñas de Tercero Básico. Les saludo a su profesora Jessica. El día de hoy nuestro aprendizaje será a través de la asignatura de Historia y Geografía. Vamos a continuar analizando, ¿verdad?, cómo fue la historia de los griegos y los romanos. Esta vez, identificando el legado que nos dejaron ellos en la vida cotidiana y su organización política. Ahora bien, las recomendaciones para mejorar los hábitos de estudio en el hogar son las siguientes. Tener toda tu atención en la actividad, disponer de tus materiales de estudio. El tiempo destinado para nuestra actividad es de 60 minutos. Recuerda que puedes realizar pausas para descansar y evitar todo tipo de distracciones al momento de estar estudiando. Estas conductas nos van a ayudar a mantener nuestra concentración y alcanzar así un aprendizaje significativo. Ahora bien, nuestra ruta de aprendizaje es el siguiente. ¿Qué haremos? Vamos a identificar el legado de griegos y romanos en la vida cotidiana y la organización política. ¿Cómo lo haremos? Reconociendo la organización de griegos y romanos en sus necesidades básicas. ¿Y para qué lo haremos? Para reconocer la influencia de los griegos y romanos en nuestra actualidad, ampliando nuestro conocimiento sobre la historia. Ahora bien, la estructura de nuestra clase quedó de esta forma. En el inicio vamos a activar conocimientos previos a través de una actividad de desarrollo. En nuestro desarrollo vamos a trabajar conceptos y realizar actividades presentes en la guía y en nuestro texto de historia. Y para el cierre vamos a sintetizar y evaluar lo aprendido a través del material enviado a sus casitas. Ahora bien, necesito que pongas de toda tu atención porque vamos a comenzar nuestra clase. Primero vamos a analizar las siguientes representaciones y vamos a escribir la necesidad que se señala en cada una de ellas. Ahora bien, tenemos el siguiente dibujo. Ahí nos muestra, en la primera imagen, los niños griegos en el colegio, ¿verdad? Ahí tenemos una situación. Luego aparece un agricultor romano trabajando. Luego continúan los romanos construyendo caminos. Y finalizan, ¿cierto? Los comerciantes griegos intercambiando aceite de oliva en un puerto. Ahora bien, nosotros necesitamos responder, ¿cierto? A la necesidad que tiene cada una de estas acciones o representaciones, ¿verdad? Ahora, en la primera los niños siempre necesitan de estudio, ¿verdad? Entonces tenemos la necesidad de educación. Luego, el agricultor se encuentra trabajando. Por lo tanto, necesitamos de un trabajo para mantener a nuestras familias y darle, ¿cierto? Una buena vida. Ahora bien, los romanos también construyeron caminos. Y eso los hizo muy importantes en aquella época. Eran muy dedicados a lo que son las construcciones. La necesidad, ¿cierto? De construir para poder vivir mejor. Y finalmente terminamos con los comerciantes griegos, ¿verdad? Que acá mantenían el intercambio de productos en el comercio. Ahora bien, sabiendo esta idea general de las representaciones, ¿cierto? Y necesidades que señalan estas culturas, vamos a responder a las siguientes preguntas para activar los conocimientos previos. Recuerda que estas preguntas aparecen en tu guía y las puedes ir respondiendo. Ahí, ¿cómo aporta la vida en sociedad a la satisfacción de las necesidades? Esa es nuestra primera pregunta. Segunda pregunta, ¿las necesidades que acabamos de analizar, las necesitamos en nuestra vida diaria? Eso lo tienes que responder en base a lo que acabamos de ver. ¿Y qué actitudes facilitan el trabajo en equipo? Muy bien, espero te vaya muy bien respondiendo esas preguntas. Son el inicio, ¿verdad? Para comenzar a integrar nuestro nuevo aprendizaje. Bienvenidos. Vamos ahora al desarrollo de mi contenido. Continuaremos aprendiendo sobre el desarrollo de las civilizaciones antiguas, la griega y la romana. ¿Por qué durante el día, cierto, necesitamos de comida? Todos los seres humanos de cualquier época histórica tienen necesidades básicas, como alimentarse o vestirse. Los griegos y romanos también las tuvieron. Ahora vamos, cierto, a analizar qué comieron los griegos y qué comieron los romanos. Podemos observar aquí que lo que consumían los griegos era mayor, ¿cierto? Parte, aceituna, cebolla, queso de cabra, higos, almendras, tortas y melón. Todo esto era el desayuno. ¿Será igual a lo que nosotros comemos? Yo, en lo personal, no como cebolla ni aceituna, ni queso de cabra al desayuno, pero sí los puedo comer a la hora de la cena. Ahora bien, en la cena consumían comidas calientes, el pan, las tortas, las cebadas, y el trigo era la base de su alimentación. En general, comían poca carne, a excepción del cerdo y el pescado que ustedes pueden ver, ¿cierto? A su derecha. Ahora bien, los romanos, en cambio, ellos al desayunar comían pancito, ¿verdad? Cereales, aceitunas y queso de cabra y de oveja. En el almuerzo solían consumir carnes frías con pan, frutos secos o frescos. Les gustaban mucho los productos del mar, como mariscos y pescados, como podemos observar en la imagen, además de la carne de cerdo y de ave. Muy bien. Sabiendo, ¿verdad?, lo que comían los griegos y los romanos durante su día, podemos discernir en qué similitudes y diferencias tienen su alimentación, ¿verdad?, y su vestimenta, porque la vamos a ver a continuación. Bien, en nuestra vestimenta podemos observar que los griegos y los romanos, al igual que nosotros, usaban vestimenta. Reconoce las diferencias o similitudes entre ellas. Vamos, ¿cierto?, a dar lectura primero a lo que, cómo se vestían los griegos. Los griegos los podemos ver en esta fotito, y ellos, en cuanto a su vestimenta, los hombres griegos llevaban una túnica, que podía ser larga o corta. Esta se sujetaba en uno o dos hombros, con un nudo o un alfiler metálico. Además, solían usar un cinturón de cuero, y una manta corta y gruesa, o un manto de lana sobre sus hombros, como podemos apreciar en la imagen, ¿verdad? Ahora bien, las mujeres usaban un vestido de lana que afirmaban con alfileres de metal. También sobre sus hombros llevaban un manto. Podemos observar aquí, ¿cierto?, que tiene un manto rojito. Ahora bien, de esta manera, ¿cierto?, se vestían nuestros griegos. Ahora vamos, ¿cierto?, a contemplar cómo era la vestimenta de los romanos. Podemos observar aquí que son un poco parecidas, ¿verdad?, pero tienen algunas diferencias. Vamos a leer para saber en qué se diferencian con nuestros griegos. Los hombres, en este caso romanos, llevaban una túnica corta, sobre la cual se ponían distintos elementos. Ahora bien, está la primera diferencia. Nuestros griegos usaban túnicas cortas o largas. Muy bien, tenemos nuestra primera diferencia entre romanos y griegos. Ahora bien, esta túnica corta, ¿cierto?, en ella se ponían distintos elementos y dependía de su situación económica y social. ¿Ya? Las mujeres llevaban una túnica interior sobre la cual llevaban un vestido sujeto por un cinturón y unos broches para salir de la casa. Se envolvían en una palla, un manto que podía taparlas desde la cabeza, ¿cierto?, pero sin tapar su rostro. Ellas iban cubiertas, ¿verdad?, pero con el rostro descubierto. Podemos observar aquí que tenemos, ¿cierto?, una hermosa vestimenta que es la que solían usar nuestros griegos y romanos. Ahora bien, esa vestimenta era llamativa y de varios colores, al igual que solían utilizar mucho el blanco dentro de su vestimenta. Ahora bien, los oficios y labores que realizaban los griegos y romanos, ¿cierto?, eran destinados a mejorar el estilo de vida que llevaban. Al igual que el día de hoy, las personas del pasado tenían diversos oficios. Recordemos que los oficios son trabajos que aprendes mirando, escuchando a otras personas, ¿cierto?, pero que en definitiva no necesitan estudios formales para poder realizar estos oficios. Podemos observar, ¿verdad?, que aquí tenemos un soldado, una mujer que aprendió a telar, ¿verdad?, a tejer en telares. Luego tenemos una filósofa y también un médico griego. Ahora bien, de acuerdo a estos oficios, ¿cierto?, y a estos trabajos, le permitían subsistir y mantener a sus familias. Ahora, observando nuestra imagen, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué oficios o trabajos conoces el día de hoy? Los oficios, ¿verdad?, recordar que son los que se aprenden mirando o escuchando. Podemos, ¿cierto?, aprender con la mamá a cocinar. También podemos, ¿cierto?, ayudarla dentro de lo que son las tareas del hogar. Y ustedes también, como pequeños, ¿cierto?, pueden ir adquiriendo una habilidad porque los oficios también se aprenden mirando. Y cuando nosotros tenemos una curiosidad sobre algún oficio, lo podemos ir aprendiendo de manera autodidacta. Ahora bien, para responder nuestra segunda pregunta, tienes que tener claro cuál es la diferencia entre los oficios y los trabajos. Los trabajos, ¿bien?, ¿cierto?, se aprenden y se pueden estudiar sacando un título profesional. Pero, sin embargo, igual los oficios los puedes trabajar de manera particular. Ahora bien, debes discernir entre ambos y escribir, ¿cierto?, al menos uno o dos oficios que tú conozcas. Y, ¿cuál es cierto de estos oficios existe en el presente? Bien, amigos, espero les vaya muy bien respondiendo a esas preguntas. Ahora vamos a pasar a las viviendas de los griegos. La casa griega se organizaba en torno a un patio y podemos observarlo aquí en la imagen. Era un patio central que solía ser de adobe. Las casas más humildes tenían un piso bajo con dos piezas pequeñitas y un piso alto al que se subía por una escalera interior. La podemos observar aquí, ¿verdad? Sus techos eran planos y en el suelo eran de madera o de barro. Las casas de las familias ricas eran palacios compuestos de tres partes. Un departamento con varias salas, exclusivo para hombres, y un departamento para mujeres que solía dar al jardín de la casa. Nos vamos a observar en la imagen para que nos quede aún más claro. Podemos observar aquí, ¿verdad?, que se encuentra el departamento exclusivo de mujeres. Allí organizaban las tareas de hogar, tejían, hilaban y recibían a sus amigas. Luego abajo, pueden observar aquí, que estaba el andrón. Era el departamento exclusivo de los hombres. En él pasaban mucho tiempo con sus amigos, donde discutían de distintos temas y hacían fiestas. Ahora bien, aquí pueden observar la escalerita que llegaba al segundo piso. Vamos bien. El piso de arriba, ¿verdad?, era de madera o de tierra. Las paredes, disculpen, eran de ladrillo o yeso. Y las familias solían reunirse en esta habitación en particular, alrededor de un fuego central. En esta habitación, ¿cierto?, era dedicada a una diosa, que era la diosa de nuestra tierra. Ahora bien, vamos a continuar analizando las viviendas de griegos y romanos. Los romanos también tenían distintos tipos de viviendas. Ya en el campo existían las villae, o casas de campo. Mientras que en la ciudad era posible encontrar los domus y las insulae. Vamos a saber qué son ellas. Los domus eran viviendas que podemos observar aquí y en tu libro. Eran viviendas de familias ricas y que se encontraban en la ciudad. Solían ser casas lujosas y de una sola plana, que ofrecían todo tipo de comodidades. Agua, calefacción, sistema de alcantarillado y baño. ¡Guau! ¿Cierto? Tenían un montón de nuevas comodidades para integrar. En cambio, las insulae eran viviendas de familias con menos recursos y se encontraban en la ciudad. Eran edificios de ladrillo y albergaban una gran cantidad de gente. Estos eran propiedad de ricos que arrendaban las habitaciones a trabajadores romanos. Podemos observar aquí, ¿cierto?, que tiene varios pisos y parece ser un edificio. Ahora bien, lo difícil de vivir en las insulaes era que vivía demasiada gente hacinada dentro de las casitas, pues éstas se arrendaban. En cambio, las domus tenían todas las comodidades habidas y por haber y vivían las familias ricas. En cambio, aquí se arrendaban las viviendas. Ahora, amigos, vamos a continuar con los adelantos tecnológicos que nos regalaron nuestros griegos y romanos. Las construcciones son creadas por ingenieros y arquitectos, ¿verdad?, que les permitieron transformar su entorno, como podemos observar en las imágenes, y desarrollar construcciones cuyo objetivo era solucionar las necesidades de la población, crear espacios públicos y embellecer sus ciudades. Tenemos nuestro hermoso Coliseo Romano, ¿verdad?, el Panpartenón de Atenas, el Panteón Romano y el Acueducto Romano. Ahora bien, esta arquitectura era muy importante. Si se logran fijar, tiene unas columnas muy clásicas que son de la época y hasta el día de hoy las podemos encontrar. Los griegos y griegas fueron grandes arquitectos, seguían estrictas reglas y crearon modelos de edificio que usaban, que se usan, ¿cierto?, hasta el día de hoy. Podemos observar en la imagen algunas columnas que crearon ellos. Las columnas son características de la arquitectura clásica griega. Ahora bien, para saber más sobre la arquitectura y los adelantos tecnológicos, tenemos dos desafíos para ti que van incluidos en tus guías. El primero, debes realizar, ¿cierto?, un trabajo de investigación escogiendo una de estas construcciones, perdón, explicando su utilidad, dónde fue construida y qué necesidad satisfacía. Ahora bien, tenemos, ¿cierto?, estas cuatro posibilidades. Puedes escoger una, la que a ti te parezca más interesante. Ahora bien, luego, ¿cierto?, de realizar esa actividad, tienes un segundo desafío. En nuestra guía nos invita, ¿cierto?, a dar lectura comprensiva a la página 111. Y aparte de eso, trabajar en la siguiente actividad, que es la número 3. En ella tú vas a elaborar un cuadro comparativo con similitudes y diferencias entre las viviendas griegas y las romanas, y las casas donde viven ustedes. Consideren los materiales de construcción, la distribución de espacios y las habitaciones. Por lo tanto, es un trabajo, ¿cierto?, de comparación. Ustedes van a comparar su casita, lo que contiene, y cómo vivían nuestros, ¿cierto?, amigos romanos y griegos. Espero les vaya muy bien en ese trabajo. Y ahora vamos a observar los legados que nos dejaron nuestros griegos y romanos en filosofía, teatro y nuestros Juegos Olímpicos, que continúan hasta el día de hoy. Vamos bien. Ahora, tenemos filosofía. En Grecia se dio origen a los primeros filósofos, que eran buscadores, amantes de la sabiduría. Buscaban el sentido de la vida, y algunos fueron grandes científicos y matemáticos. Los filósofos griegos más conocidos son Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos reunían gente en el agora y hacían clases como maestros. Los podemos aquí observar. En cambio, en nuestro teatro, ¿cierto?, se utilizaba para honrar a un dios Dioniso. Ellos, ¿cierto?, creían en varios dioses. Solo podían actuar los hombres quienes usaban una máscara para representar el personaje. Desde ahí, ¿cierto?, nuestras mascaritas de las obras de teatro. Se abordaban temas mitológicos y políticos. Existía la comedia que contaba historias de la vida cotidiana de forma divertida, y las tragedias las contaba, ¿cierto?, donde contaban las dificultades de nuestra vida. En nuestros Juegos Olímpicos era todo más interesante, ¿verdad? Aquí hacían unas pausas. No había más guerra, ¿cierto?, en ninguno de estos territorios. Y hacia el año 776 a.C., se comenzaron a celebrar en Grecia. Los miembros de diversas polis asistían a competir en estas actividades deportivas, porque lo que dejaban sus escudos, ¿verdad?, y sus instrumentos para combatir. Y se ponían, ¿verdad?, a jugar estos Juegos Olímpicos, como podemos observar en esta imagen. Bien, se celebra la ciudad de Olimpia cada cuatro años, en un enorme estadio. Los atletas reunían culto al dios Zeus, y nosotros podíamos observar estos anillos hasta el día de hoy en nuestros Juegos Olímpicos. Es muy interesante el legado que nos dejaron, ¿cierto?, los griegos. Ahora bien, sabiendo todo esto, vamos a dar cierre a nuestra clase. En nuestra nueva experiencia, logramos comprender cómo vivieron los griegos y los romanos a través de sus casas, vestimenta, alimentación y adelantos tecnológicos en el área de la construcción. Ahora necesito que me ayudes a responder estas preguntas en tu guía para, ¿cierto?, confirmar que aprendiste todo el contenido que se presenta en nuestra guía. La primera pregunta, ¿los arquitectos hicieron hermosas construcciones? ¿Podrías nombrar dos? Recuerda que desde ellas debes hacer un trabajo de investigación cortito. Como punto número dos, vas a identificar dos similitudes y dos diferencias de las viviendas de los griegos y romanos. Eso igual es parte de tu desafío. Y nuestra última pregunta, ¿por qué es importante la vida en comunidad y los oficios que realizan los ciudadanos? Agradezco todo tu esfuerzo invertido, ¿cierto?, al realizar tu guía y al escuchar tu video. Hiciste un muy buen trabajo. Y ahora nos queda la última parte. Vamos a revisar, ¿cierto?, lo aprendido. Vamos a marcar con una X en el recuadro que refleje tu aprendizaje. En las siguientes afirmaciones. Número uno, identifico la importancia de la vida en comunidad y la necesidad de repartir oficios o labores. Reconozco similitudes y diferencias entre alimentación y vestimenta de estas comunidades. Y finalmente, nuestra tercera afirmación es, reconozco los oficios tecnológicos y cómo influyen ellos en la actualidad. Hiciste un muy buen trabajo. Espero que marques con una X en el recuadro que exprese tu aprendizaje con esta guía. Y te envío un abrazo gigante a la distancia. Y esperamos volver a vernos muy pronto. Que estén muy bien. Adiós.